Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en Mundo Ejecutivo en el evento de la nueva visión en TI. Como tal, tenemos un invitado especial que es Emanuel Ruiz, Country Manager de Checkpoint México como tal. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien. Gracias. Gracias a ti, Auto Auditorio. Estoy muy contento de estar con ustedes. Oye, Emanuel, me gustaría preguntarte justamente con estas nuevas herramientas que tenemos en el Ministerio Artificial y los nuevos chequeos, la nueva atomización que hay en las empresas mexicanas como tal, son los nuevos objetos de ataques y verténiticos. ¿Nos puedes platicar más o menos cuál es la amenaza que hay sobre ese asunto? Claro, la verdad es que el evento del día de hoy fue muy interesante porque vimos de la mano de varios expertos en materia de IEA, pues básicamente hacia dónde viene, cómo viene el mundo de la IEA y cómo la adopción de las empresas se están tomando literalmente cada vez con más rapidez la parte de IEA, ¿no? Sin embargo, este tipo de herramientas que sí son muy fructíferas y muy buenas para las empresas para poder eficientar procesos de negocio, vienen siempre con algún tema de seguridad, ¿no? Entonces, precisamente uno de los objetivos importantes que vimos y platicamos en este foro, pues fue cómo hay un riesgo inherente al adquirir o al implementar ese tipo de herramientas en las empresas y de qué manera podemos apoyarlos. Primero, a validar cuál es el riesgo y cómo podemos controlarlo y medirlo, ¿no? Porque cada vez vemos la adopción de este tipo de herramientas por instrucciones del CEO, por temas de la parte financiera inclusive, sin embargo, por temas de una adopción temprana podemos tener brechas de seguridad causadas por ese tipo de herramientas. Entonces, básicamente la visión del fabricante es pues darle a las empresas esta visión de qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudarles. Oye, Manuel, ¿podrías platicarnos cómo fue que empezó este amor por la tecnología o ese amor justamente por saber más de la tecnología cuando eras más joven? Claro, por supuesto. La verdad es que, bueno, egresado de ingenieros sistemas, del Politécnico, siempre buscas, pues bueno, crecer y la curiosidad por la tecnología, ¿no? Inicié con la parte de programación, después estuve en la parte de redes y, bueno, me gustó mucho la parte de seguridad. En algún momento me tocó desde operar, desde ser implementador, hasta hoy día, pues bueno, estar a cargo de una de las empresas de ciberseguridad más grandes del mundo, ¿no? Entonces, muy contento por esto. Es algo muy interesante porque es algo en donde nunca dejas aprender. Siempre hay un nuevo ataque. Siempre hay una nueva amenaza. Cada que hay un sistema, un lanzamiento nuevo, requiere seguridad. Entonces, tienes que estar en constante actualización, en constante capacitación y movimiento para asustar a las empresas, ¿verdad? Perfecto. Oye, Manuel, hace rato platicábamos justamente sobre que todo el mundo puede ser víctima de ataque, ¿no? Sabemos que es justamente las empresas grandes. Y quería decirte si tienes algún mensaje justamente para nuestra comunidad empresarial mexicana que no se exenta de eso, claro. Por supuesto. La verdad es que, bueno, en el medio siempre comentamos, ¿no? Solo existen dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que ya han sido atacadas y las empresas que han sido atacadas pero aún no lo saben. Entonces, que se acerquen a nosotros. La verdad es que como fabricantes tenemos pues todas las herramientas, el conocimiento para poder auxiliarlos, para poder armar estrategias de seguridad, para poder hacer algún tipo de assessment en donde podamos validar cuáles son las áreas críticas de su negocio y cómo podemos robustecerlas. La verdad es que esto es, lo hemos hecho cada día con clientes, con prospectos, y no sabes la cantidad de información que podemos entregarles a las empresas en materia de lo que se están viviendo, lo que están pasando en temas de ciberseguridad, ¿no? La visibilidad es súper importante y muchas ocasiones las empresas no la tienen o no tienen el tiempo de poder hacer el análisis del dato, ¿no? El famoso Big Data, ¿no? Entonces, acérquense a nosotros, estamos a sus órdenes, podemos apoyarlos y en verdad este tipo de assessment les van a dar muchísima visibilidad, muchísima información que pueden utilizar en sus estrategias de ciberseguridad futuras, ¿verdad? Perfecto, Mamel. Pues muchísimas gracias por tu participación en el panel. Estuvo espectacular y pues por esta entrevista. Muchísimas gracias a Mundo Ejecutivo y a todos ustedes por escucharme. Buena tarde.